Una cumbia que vino del lejano oriente, se llama la danza árabe para Lucy, Betty, Mis Aisjadas y Los Verdugos Paz Balabana del León, Guanaguano y Querétaro, Chavamis El sabor de Ezequiel López El famoso pala, pelusa Invieles, Las Galancinco, Freddy, Niño, Sombra López de la Guadalupe, Chapulco, Johnny, Presa, muy Presa Fotichado, Forever, Seike Hermosa, Joana, Conejo, CBL Rimo, Sin Amor, Soña, Salsa, Cheste, Pollo, Juanito Pequeña, Pandamita, Chico, Flash El famoso, Pudo Solecito, Cacalo Angelito, Sin Cielo, Tortugo Activo, Cs, 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 Pandama, Foreman Caballos, Locos Todo el pueblo, Pandama, Resurrección, Tachas, Cris Niña, Sensacionalita Deluga, Panicomanía San Pablo, Octopa Miclo, Painarín, Reno, Cheche, Calaco, Charlie, Chino Barney, Grobe, Jordi, Richard, Zapano, Duke de Amozón Esta noche en su tierra Niñas de la 10 Eres Lolita Esteban Limpiales 13 La famosa Chona Todos los verdugos van Caimito Negro, Gorgay Jesús Alejandro, Peli, Gopin, B, Chico Plus El payaso sin gracia, sin chamba Sin chistes El famoso Tirulín Lobo, Maho, Ondamanía, Dugla Negro, Chocorrol, Nenuco, Bicha, Malhecho, Niyote Bicho, Matapato Van a sin nombre Palmero, Chica, Palme, Hermano, Rodríguez Ana, Marucha, Geico, Abandonado Qué lindas, Caria y Les César Pehuacán, Primo, Jeff Piri Nos vemos sábado 16 de diciembre A Caquete, Puebla Van Dama Totalmente Gratis La famosa Fadi Y los Pudas de la Maldita Libertad Bukin Raider Johnny Diablo Poy Tehuacán, El Poño Los Pudas de la Maldita Y los Pudas de la Maldita Niña de Sensación Lo Mejor de mi Vida Laura Perro Céveno Rimo de Hierro Angelito Plus Rosita Fresita Van Dama Forever Uldra Junior Miss Danny Chavito de la Cuatro Dragones El famoso Chato Mix Todos los Chulos del Alto Gracia Mi compadre Javier Pirria Dijanos del Cabor Niños Tachimbo Adri Santiago de Sondale Inseparables Boys Hermanazo Nidera Husson Deja Inseparables de la Reforma Incorregible Camila Todas las chicas Queen Charlie Su Amor Gary Baby Mini Baby Gote Bonafá Nueva York Gopete Sesón Lele Neto Chido Hermano Farnama Palas Las Galancico El Garota Y es Niña De la Diez Jesús Alegano Pelix Gómez México Blue Chicago Amartolo Xotipa Rox El Carroñero Luis Berchilocos Hermano Romero Hermano Vandama Tuz Sandu Ojos Trinces De la Rusia Todas las chicas Inalcanzables Anita Avin Dena Chino Carpinería Del Sabor Horro William Presente El famoso Nano Se Queda Sin Nariz Charmín Primo Forever El Manaca La Habana Grove Galaxia Manzanilla Todos los Carmona Niños Sombra Sotipa Freti Bambimanía Chava Gama Sombra Patos Jomba Contigo César Juárez César Chava Gracias.